Marcharse. En busca de aventuras. ¿Marcharse? ¿Para qué? Para sacarle a Jaime una sonrisa pura. Marcharse. Para aclarar las ideas. Y abrazar lo que traiga la marea. Para reconciliar el cuerpo y la mente. O que Marta te diga que lo siente. ¿Marcharse? ¿Marcharse un fin de semana o explorar la naturaleza humana? Marcharse. Para olvidar la casa o la rutina. Las largas tardes de oficina y hasta esas bocas que opinan. Y si Félix quiere correr, que nadie le diga que no puede ser. En confort total, la aventura sienta bien. Nueva gama Subcitro en C3 y C5 Aircross. Citroën.